Perdimos varios minutos, otro servicio a segundo, ¡palo! ¡Aberto! ¡Vamos! ¡Papá! Me sorprendió, mira, esta jugada la saca. Y se la gira a Pompío. Y mira, está tirando un cruce. Y lo agarra Mille esperando, mira, y le pega a Loclada. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.